Yo también Si has patinado ¿De línea? Sí Pero ya tienes mínimamente el instinto de mantenerse Sí, ahí es mi canal Exacto, si no se ha matado ninguno, no nos mataremos nosotros Dime algo Hola 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 amigos Ayan, mga Igan Papakita ko po sa inyo ang nag-iisang restaurante o restaurant kung saan po kami tumuli na hotel Dito po kami kumain Papakita ko lamang po sa inyo ma Igan Hola amigos Este es el único restaurante donde quedamos para comer solamente quiero mostrar a ustedes Este es el restaurante que el único aquí encima de la montaña Ayan Medyo lumalakas na po hangin ngayon Pagkahapon po napakalakas ang hangin dito pag naanalo po kang araw maigang Pero ngayon eh buti na nga nandiy masyado Parang i-video ko ngayos Dito naman po sa kabilang side po ang mga Igan kung makikita nyo po ay Puro puti po ang makikita nyo po dito mga Igan Ayan Ibabaw po tayo ng bundok Hindi nyo po isipin na mayroong hotel dito sa pinaka pinaka tuktok po ng bundok mo itong maigang na yan Ayan Paganda po Ayan po, ayan po ang yebi mga igan, pwede na po tayo maghalo-halo, ayan. Pansangkap na lang po ang gulang. Pino-pino po ang nabirito mga igan. Ang ganda po ng weather. Yan ang maanda na po ang cable car riyan. Ayan po ang mga igan ng cable car riyan. Pagkagustin niyo po buka basa kayo lang po kaysa kayo Bulgarian. Pahid lang po kayo ng 9 euro. Ayan po ang mga kasama po. Pagkagustin niyo po ang mga igan. Pagkagustin niyo po ang mga igan. Pagkagustin niyo po ang mga igan. Say hi on my channel. Si no os ha matado ninguno, no nos mataremos a nosotros. Oh. Dile algo. Hello Molina. Hello Molina. We are here. We are here. Hello Molina. Hello Molina. Hello Molina. I'm going to play You must go back tom. Because it is the Schwartz that won't be as far as soon as you've had so hard thing. Oh yes. Except for the armpits you have to go under until you have all-paid. Yes. Next? Students get it up. Add the squid again... Oh yes. Yes? Mira, ¿y esta pista qué tal? ¿Es suave o es fuerte? No, esta es fuerte. Esta es fuerte. ¿Esta pista? A mí me suena que sea fuerte. Mira, la empina o qué. Ah, no, eso de ahí. Esta pista de abajo es roja. Sí, es fuerte, ¿no? Sí, es que azul, verde o verde? Verde, azul, verde, azul y negro. La negra, bueno, es muy directa. Tanilo, pruebe es de baja. La roja, la otra. ¿Qué fue tu me gustó? ¿Con la casita que está llena? Bueno, es que creo que ahí lo de donde estuvo su ayer no van a salir en el principio. No, no. y se ve que Daniel le ha dicho, vamos a llevarlos Yo creo que es justo antes, cuando estás entrando lo que es la ramurina Claro, es que he entrado, yo he ido una vez, pero he entrado por el otro lado Ya, 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 ya La cosa es, bueno, si hay alguien que sepa, pues mejor Pero... No, pero en la verde nos podríamos ir al mundo En la verde, por la primera vez, sin haber hecho ninguna práctica en mi prueba No lo has trabajado Yo me puse los ostis Si has patinado en la línea, sí Pero ya tienes mínimamente el instinto del manteniente Y luego intenté la siguiente, y en la siguiente me caí a la mitad y no tengo mal Claro, porque tienes que tener... Porque es muy clásica de la verde Claro, ostras, pues... Pues ella es un poquito muy complicada Pero iba bien, lo que pasa es que claro, me caí y al caerme ya no era capaz de levantarme Porque con los esquís, claro, tienes que tener... Sí, sí, sí No la fuerza, yo creo que es más bien la maña de cómo levantarte No, no, yo me los quito Yo si me caigo, me quito los esquís, me pongo de pie, me pongo los esquís otra vez y me quito Uno se me cayó, pero no era capaz de levantarme No, no, no Menos mal que tú se que se estaba ahí y me... No, no, no ¿Pero si sabes quién? No, no No, no No, pero la verdad, si te caes no pasa nada porque no tiene tanta inclinación y puedes levantarte por encima de nadie En los esquís lo único que sí os enbaláis, os pierdes el control de los esquís, tiraste, pero de lado Sí O sea, si te quieres tirar, tiraste de lado Porque si te tiras de recto, no porque te va... O sea, no porque te embalas más No, no, no Si te tiras... Yo tenía una amiga que fuimos hace un mes, que ahora que era Molina Y le dije que si te interesa, te tiras Y no entendió mal y se sentó en el esquís Y no... Vino po' kami ngayón, mohigan, ayun Bye bye, Bags, bye bye Molina Subtítulos en inglés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.